la cámara está aquí joder, breo ¿por qué tal? ¡Cállate, cállate! Hola a todos, bienvenidos un día más a mi maravilloso canal hoy les traigo el tag de la pareja el novio o el esposo depende de lo que tengan bueno, son solo 28 preguntitas muchos lo queríais conocer, aquí lo tienen la cámara te recuerdo que está ahí si, a mí también me cuesta y bueno, lo habían pedido tanto durante más de un año, pues bueno aquí está, así que vamos para que lo conozcan un poco a él y de paso para que conozcan mi vida en pareja porque nunca hablo de mi vida en pareja bien, primera pregunta ¿dónde os conocisteis? ¿dónde se conocieron? se dice aquí en Canarias pues, podéis contestar ahí algo, ¿no? hombre, no me jodas, le voy a contestar yo todo a mí ya me conocen en correo de tu casa no, breo, se refiere a que donde nos conocimos nos conocimos en un chat ay, José un chat, un chat está ahí la cara ah, hola no juegas la paciencia chat nos conocimos en el chat de Chueca este que dicen que de ahí nunca sale nada pues mira, nueve años de relación es cuestión de tener suerte yo no la tuve ahora sí tienes que responder eso, simpático ¿dónde fue vuestra primera cita? pues en el correo bueno, ahí te recogí ahí me recogí hoy bueno, para las terrazas nosotros como que se va a tomar algo le conté mi vida la mitad me la inventé había que impresionar perdimos el coche perdió el coche en singular porque para perderlo los dos tenemos que tener el coche había muchos coches en el parque ¿cuál fue la primera impresión sobre la otra persona? ay el mío que me había equivocado es que era un señor mayor él tenía 28 años yo tenía 20 la cosa como son 21 20 cumplía 21 meses después pero yo pensé ¿a dónde voy yo con este señor? y ahora yo tengo 29 cuarta ¿cuándo conociste a su familia? pues yo creo que a la mía la conoció al día siguiente al día siguiente porque me tuvo que llevar y yo la de él a los 3 años una cosa así 5 una obsesión extraña que tenga a tu pareja bueno, pues empiezo ahí tiene la manía de dormir con las piernas en alto como una cabaretera es decir él te duerme con las piernas flexionadas con las piernas cruzadas yo no sé cómo lo hace pero duerme tiene la manía de estar siempre con un bastoncillo en la oreja así pero eso no es eso no es malo no, pero tiene manía ya no, le quito el algodón le quito el algodón claro hombre, peor es la gente de esta garrula que usa una llave sexta cuánto tiempo llevan pues nueve años hacemos ahora ocho desde 2009 son ocho años ocho y tú también diste nueve si tú ya llevas un año diciendo ocho ya siete tenéis alguna tradición bueno para el aniversario como somos gente pobre vamos al matón y bueno así en el coche en el coche en la playa en la playa eso sí pero tradición como tal de no la tradición es que hebreo planea algo y yo me levanto tarde para no hacerlo ocho cuál fue vuestro primer viaje pues el primer viaje fue a Galicia o no sea de tu familia no fue tu ah bueno viaje como tal pues ir a Galicia viaje no cuenta de ir en coche de aquí a Las Palmas nueve ¿qué fue lo primero en lo que te fijaste de la otra persona? Esa espalda ¿qué espalda? la espalda si lo primero que te mandé fue una foto de cara ¿cómo te va a fiar la espalda? no, pero me mandé ay muy fresca ella uff pues yo me fijé en los ojos básicamente acércate hijo que te vean los ojos acércate acércate ahí no, que se me ven las patas de ahí así mira tú qué problema diez restaurante favorito de la otra persona McDonald's McDonald's no, el miedo es el TGV el TGV el TGV lo cojones y lo descubrí hace dos meses por eso ahora ya me he dicho ay no vale te taques de toda la vida de tarde el novio o esposo el TGV los cojones del TGV LGTB LGTB 11 sobre qué discutís más por los dos a la vez de dinero que si ahora tal dice que soy Gastón porque tengo la extraña manía de comprar limpia cristales y multiusos por separado y no uso lo mismo para todo gracias pero no es ser Gastón es ser limpio mira tú para no hacer publicidad tú me haces pi no voy a hacer pi dilo directamente que a mí nadie me va es que no deja ni huella tanto para el baño para el suelo para los cristales y luego tenemos los cristales que parecen opacos no deja ni huella eso es mentira nada tomas por culo con la alejía que no que limpia eso y Gastón porque uso limpia cristales y multiuso y desinfecta ay Dios mío que Gastón Dios mío a lo mejor la hacienda se me va a echar encima producto para los cristales producto para la encimera producto para el mueble producto para el suelo producto para el baño producto para no sé qué es que si se llaman así es porque se fue esas cosas específicamente que no gracias por eso vivo con doña alejía quien tiene los pantalones en la relación es que vamos a ver uno de los dos tiene que tomar las decisiones importantes y si el otro es medio apaciguado pues toma el otro claro pero no va bien con que yo lleve los pantalones y tú las falditas oye te preguntaba un poco machista ¿no? porque quien lleva los pantalones un poco bueno pero es que ahora se dice así no esto se decía antiguamente ahora se dirá quién es la voz cantante en la pareja una cosita así 13 ¿qué le gusta ver en la televisión? pues mira todo lo que le sirva para echarse una siesta documentales programas de mierda lo único que no tolera es la telebasura pero del resto tú le puedes poner documentales películas de acción de risa de miedo lo que tú quieras todo menos telebasura en plan superviviente gran hermano lo ve porque yo lo veo pero no y que veo yo en la televisión telebasura coño es que para ver documentales ahí a la salida a las 10 de la noche me voy a bañar porque no te levantas temprano si no me estás con la salgón de rosa esa por la mañana por la mañana esa va a me rosa 14 ¿qué comida no le gusta? la cebolla o sea no puede ver la cebolla y el ajo nada o sea nada de condimento bueno para la comida y a mí el maíz o millo el millo no el maíz hoy por favor la mazorca de maíz pero sin embargo como roscas para los mixtas para los peninsulares que nos venden de tierras peninsulares yo como roscas para los mixtas pero no como el millo el maíz dulce me parece desagradable y toda la comida sabe al maíz o sea no ¿qué pide de beber la otra persona cuando vayas a comer Coca-Cola? Coca-Cola para comer con agua ¿qué vida es esa? o comer con cerveza no por favor la cerveza la piscina por favor eso de comer con cerveza que luego no no prohibido el primero que lo haga lo arrastro ¿qué número de pie calza la otra persona? es un 43 un 43 un 43 un 43 con el dedo un 43 pero lo hago así el ninja yo decía un 41 tengo pie de muñequita ¿cuál es el bocadillo favorito de la otra persona? pues bacon y queso el tuyo porque es el que se pide siempre y el mío con aleoli mucho aleoli que chorré y si ya lleva queso ya si pudiera comer solo una cosa ¿qué comería? el arroz con tomate frito el Big Mac yo soy de los que comería un Big Mac todos los días lo que pasa es que claro este cuerpo cultural no se va a mantener solo aquí viene el hijo de la relación por si hay alguna pregunta este es el hijo de la relación el otro anda para allá cereales favoritos de la otra persona pues cereales favoritos pues lo que viene en relleno los cuadraditos que viene en relleno de chocolate eso es lo mío y los tuyos pero los míos son el arroz este clavo de hecho como eso se llama los choco creepy es lo de mono depende de la marca si bueno casi todos tienen un mono pues lo mío son los cereales esos de hacendado que son cuadraditos que vienen con chocolate por dentro pero vaya pregunta de mierda ¿no? ¿quién coño come cereal? la música favorita de la otra persona bueno él es muy ecléctico pero sobre todo música comercial música bueno ahora lleva hace más tiempo que si el radio para la música de que solo la escuchaba él música alternativa alternativa ahora ya es un poco más comercial y ahora hasta le gusta el reggaeton no bueno eso no se dice en público no es dos canciones mis nina yo el reggaeton fino reggaeton gay reggaeton maluma no es reggaeton es maluma equipo favorito de deporte pues yo él no tiene y yo tampoco las palmas porque vivimos aquí yo si tengo que decidir me quedo con el iba a decir el celta de vivo ¿es un equipo de verdad? no bueno pero si hay que elegir entre el barcelona o el madrid yo me quedo con el barcelona sí mucho mejor y tiene fútbol el tema guapo ¿dónde va a parar? es que no lo veo pero para mí el deporte es lo que te ponen entre las noticias y el tiempo o sea la publicidad color de ojos de la otra persona son pardos pero realmente depende de la hora del día porque los miedos no son pardos sí es verde pardo es verde yo estudié arte es verde y eso se llama verde pardo en la carta de falcones pero si le da el sol se va a perderse aún más ¿y los míos? marrones no son marrones son avellanas avellanas con choco con choco con choco que es pida ¿quién es el mejor amigo o amiga de tu pareja? bueno pues el mejor amigo o amiga mi amiga mi mejor amiga marina y la mejor o el mejor amigo de hebreo soy yo ¿no? ¿qué? ¿no? él no tiene mejores ni peores amigos él tiene amigos o no tiene eso pero bueno siempre hay uno que destaca un poco más a ver hombre no sé yo qué sé siempre hay uno que destaca un poco más que el otro pero bueno yo los quiero a todos por igual algo que haga tu pareja y que a ti no te guste eso es repetido por favor vamos a cambiar de película gracias no sé que no me guste a mí lo que me ponen nervioso a mí lo que me pone nervioso que llevo conteniendo desde que hice la pregunta es que me cambia los planes yo digo breo vamos a la playa vale viene alguien y le dice oye breo vamos a la montaña vale más de mañana nos vamos a la montaña eso me jode muchísimo y lo hace más de lo que él se cree pero es que soy como Nemo no tengo capacidad dice no la Nemo ese era Dori ¿de qué? de qué estamos hablando no sé ahí me nervas ve saca de quiso que me saque de mi conversación yo no tengo ningún defecto si quieres dar clase de tarta la haría por su cumpleaños con el tres chocolate y relleno de crema pastelera ¿por qué no? es que es la tarta es la tarta ¿de qué estamos hablando? la tarta que me haría si yo te haría a ti una tarta de tres chocolates no no y a ti de crema es que me liga tú dijiste yo te haría tres chocolates y tú cállate ¿quién pregunta? ¿tú a mí y yo a ti? o sea tú respondes por mí y yo respondo por ti eh 26 ¿practica algún deporte? no ¿quién? tú no y yo ah no lo dije no tampoco ¿qué bicicleta? nada ¿por qué no robarlo? sí bueno tuve bicicleta tres días tres días pero no se sabe cuánto tiempo ¿qué es lo que más qué puede estar haciendo la otra persona más tiempo? el dormir porque él dice de mí que yo me levanto tarde pero yo me levanto tarde y el día continúa pero él duerme como como oíron o sea varias varias siestas durante el día es como un mirro va durmiendo en cualquier esquina en cualquier posición sentado en el funeral de mi abuelo hombre ese era de noche él no era de noche pero era las cuatro y tu pareja pudiera vivir en otra parte del mundo ¿en qué parte sería? yo tú tienes que contestar por mí ¿en mi país para suiza o hollywood? hollywood por Dios suiza pero hollywood que no que yo no hablo que no voy a ir a hollywood a hollywood a hollywood a trabajar a cojones aunque sí y él a Galicia que eres muy básico y ya y ya bueno bueno pues esas han sido todas las preguntitas yo ahora tengo unas preguntitas así para mi pareja a ver si de verdad me conoce bien 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 y esta no está en la de joler obviamente porque esta te la voy a preguntar yo pero también la voy a contestar yo vamos a ver película favorita de tu pareja la tuya si o es que no tienes otra pareja de serio uno con diamantes bien la historia interminable color favorito de tu pareja naranja azul un viaje pendiente que tenga yo no a tu yo fui a Cuba a tu a la República la Búmica no a Madrid no a Barcelona no si a todos esos sitios he ido ¿a dónde tienes tus pendientes aún? Egipto ¿y yo? ¿y tú? ¿a todos lados? ¿por qué no has ido a ningún lado? no están pendientes bueno en realidad el que nos queda en común es ir a Francia Montmartre la Búmica cantante favorito de tu pareja Cristina Aguilera tú no tienes no pero habla un poco más alto dijo que el micrófono ¡no! no tengo ¿cuál es el signo zodiacal de tu pareja? el tuyo toma si que soy tu pareja yo Aquarius y tú eres Scorpio Scorpio traicionero y mentecatos me lo acabo de inventar pero bueno a mí el tarot se me da genial vale y aquí hay el dilema de tal ¿cuándo es nuestro aniversario? el 24 del 7 de de todos los años de 2000 se supone ¿no? si es el 24 pues bueno ha sido un poco un poco un poco raro de preguntas así a ver si me conoce pero es que yo creo que no me conoce tanto como yo pero ¿cuál es mi videojuego favorito? Tom Raider por tío ¿cuál es el mío? tú no tienes ¿cuál es mi coche favorito? todos los que ves en el Wallapop y bueno eso ha sido un poco para que nos conocieran en pareja y para que conocieran un poquito más a Breo que no ha salido a pareja en el canal a veces habla nos iba a hacer una vez un unboxing y nos dejó votado pero bueno a lo mejor ahora tiene un poquito más de protagonismo en el canal quien sabe pues eso ya hijo pues ya te están viendo pues eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban que le den a like que compartan y sobre todo que me hagan el favor de cuidarse para ver mi siguiente o nuestro siguiente video